Gracias. Gracias. y 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 ¿Suscríbete al canal? Sí Probablemente se quedó en la habitación de los colegios No, no ¿Cómo te quedaste en la habitación? No, todavía quedaste en la habitación Gracias. 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 LL. LL. No. LL. NAML. LL. 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 Let's cut out the paper. No. LL. LL. Recién a esos 45. En primer lugar, me gustaría que cuando te mandarle la aparatura, necesitas esa aparatura. Te mando que te mandalas a las cifras. Entonces, te mando de la aparatura. ¡Hola pida! ¡Sob晓! ¡Sob Acts! ¡Sob participe, Isabel! ¡Sob晓! Sí. Todas las horas se quedan. Ahora te dejaste. Ahora te aseguro que Linn se dejó. Linn? Quiero que te arregle a la respuesta de la respuesta. La respuesta de la respuesta de la respuesta de la respuesta. ¿Alguna de la palestra hicimos el álbum? No. ¿Dónde te llamaste? No, no te llamaste. ¿Dónde te llamaste? No te llamaste. ¿Dónde te llamaste? No, no. Pero no te llamaste. ¿Dónde llamaste? No, 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 no. No, no, no. طيب قبل أن نبدأ في الأمس ماذا كان تاريخ أمس؟ ما هو تاريخ الأمس كان؟ ما كان؟ الإطنال؟ ثلاثة وعشرون ثلاثة وعشرون? نعم نعم ما كان عيد الاستقلال؟ ما كان عيد الاستقلال؟ ¿Qué es lo que significa? Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 . Sí. 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 Yeah. 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 Sí. Yeah. 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 Yeah.